El Blues del Lago Futalausque La ruta está cargada y hacen dedo John y Paul Llevan sus dos guitarras, sus mochilas y un alcohol Baja la banquina un camión Ellos suben a la caja sonriendo al sol El Lago Futalausque los refresca, hace calor Van a buscar la leña para hacer un gran fogón Sacan la botella de licor Y tocan en las violas rock and roll Este es el Blues del Lago Futalausque Este es el Blues, lugar de amor para que bailen y canten Este es el Blues, este es el Blues del Lago Futalausque Lugar de amor para que bailen y canten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!